Recuerdo tu cara como si fuera ayer Recuerdo el lugar nos encontramos, ves Oh, 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 oh Ellos recuerdos que quedan Recuerdo el día que yo me enamoré Recuerdo tu voz cuando me hablabas, ves Oh, 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 oh Ellos recuerdos que quedan Los mejores momentos Siempre los he callado Siempre los he guardado Y no los quiero olvidar Los mejores momentos Siempre fueron a tu lado Nunca habían otras manos Que yo quisiera agarrar Los mejores momentos Tu cara bonita de ángel y ojos marrones que solían mirarme Tus besos eran como miel y como la miel podían endulzarme Un poco celosa chiquilla peliona Dime cómo poder olvidarte Dime cómo hago para borrarte y de mi mente poder sacarte Contigo yo sí, contigo yo sí era feliz Contigo yo aprendí a mandar corazones Enviar el mensaje de los buenos días A dar chocolates con cartas y flores Tú me enseñaste lo que era un detalle A darte la mano cuando iba en la calle Lo mejor de toda mi vida Como quieres que lo calles Los mejores momentos Siempre los he callado Siempre los he guardado Y no los quiero olvidar Los mejores momentos Siempre fueron a tu lado Te fuiste así como sin nada Me quedé sin nada Pues será mi todo Como un poeta sin inspiración Que su corazón se quede a lo solo ¿Acaso pensaste que era de mentira? El amor que juraba por alma y por vida Son palabras que no se me olvidan Son momentos que nunca se olvidan La vida se trata de esto Y hasta ahora yo lo comprendí Que no hay que aferrarse mucho Para después dejar ir Tal vez tú te marches Pero quedaré en mi corazón Los mejores momentos Los mejores momentos Siempre los he callado Siempre los he guardado Y no los quiero olvidar Y no los quiero olvidar Los mejores momentos Siempre fueron a tu lado Nunca había en otras manos Que yo quisiera agarrar Y no los quiero olvidar Los mejores momentos 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 Bellos momentos Bellos momentos ¡Gracias!